¡Hola chicas y chicos cocineros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo encurtir unos ajos para utilizar la ensalada o comerlos solos. Y la forma de encurtirlos es muy fácil. El ajo es un antibiótico natural muy bueno. He cogido cuatro hermosas cabezas de ajos y para pelarlos los voy a poner en agua durante media hora y se pelará muy bien. Los ponemos uno a uno. Los dejaremos durante media hora en el agua. Pasado el tiempo vamos a pelarlos. Como veis se le va muy bien la piel. Le quitamos las partes negras que pueda tener. Se levanta la piel sin ninguna dificultad. Así de alegría pelarajos. Hay quien los mete en un bote y los golpea todo el rato para que la piel se despegue. Pero a mí me gusta más esta fórmula. Ya los tenemos pelados. Y ahora en una olla que llevaremos al fuego vamos a poner dos vasos de agua. medio de vinagre. Dos cucharadas de sal. Dos de azúcar. Una hoja de laurel. Y unos granos de pimienta. Y lo vamos a poner al fuego. Cuando el agua empiece a hervir añadiremos los ajos. Y los dejaremos hervir durante tres minutos. Pasado el tiempo lo vamos a sacar y lo vamos a poner en agua fría. Para que rompa el calor. Tenemos preparado un cazo con agua fría. Y los vamos a ir echando aquí. Este líquido lo vamos a dejar enfriar. Lo he puesto debajo del grifo para que se enfrie lo antes posible. También se puede añadir hielo al agua. Una vez frío y bien escurrida el agua, los vamos a poner en un bote. Y una vez frío el caldo que le hemos servido, llenamos el bote con el mismo caldo. Le ponemos el laurel y los granos de pimienta. Y ya lo tenemos listo. Tres días en la nevera. Y al tercer día ya se puede consumir. Que están riquísimos. Y si os ha gustado el vídeo dadle a suscribirse. Y activáis la campanita de notificaciones y no os perderéis ningún vídeo. Y me regaláis un like y a compartirlo chicas. Buen provecho. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!